Gracias por continuar con Noticias Telemicro. La Policía Nacional informó este lunes que apresó a tres integrantes de una supuesta banda de estafadores y clonadores de tarjetas de crédito y débito, la cual operaba en el municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo. Los apresados son Joan Gerardo de los Santos García, Dani Feliciano y Félix Heredia Crisóstomo, a quien se les ocupó una computadora laptop, una impresora de carnet, entre otros equipos de clonación de tarjetas, según informó la policía. Con relación a este caso, son perseguidos activamente Daniel Gustavo Montán Almarante, alias Negrillín y O. Moet, quien tiene un amplio prontuario delictivo por este tipo de crímenes y por haber sido señalado como la cabecilla de la desmantelada red de clonadores de tarjetas de crédito. Igualmente es perseguido Luis Nathanael Medrano por su vínculo con estas red tras haberse ocupado varios dispositivos utilizados para clonar tarjetas de crédito. En otro orden, el vocero de la policía, General Máximo Baezaibar, dijo que fueron apresados en Jaina Salvador Soto, de 27 años, y Tony Guillén Brito, alias Bello, también de 27, en Nagua, por matar a Franklin Franco Peña y a Manuel Alfonso Cordero Suárez, respectivamente. El candidato presidencial del partido quisqueyano-demócrata cristiano, Elías Huesin Chávez, presentó este lunes a su compañero de boleta como candidato vicepresidencial, licenciado Javier Paulino, quien se comprometió a luchar por los mejores intereses del país. Huesin Chávez dijo además que con esta elección de Javier Paulino como candidato vicepresidencial, el PQDC se fortalece con miras a los comicios del 15 de mayo de este año. Si hoy se hiciera una encuesta seria, el partido quisqueyano-demócrata cristiano, cuando menos, y su candidato, Elías Huesin Chávez, tuviera un 20% del electorado nacional. Este es un país rico, pero puremente administrado. Esta sociedad no debiera vivir como vive, sumida en la miseria, en la pobreza, en la inseguridad. En otro orden, el candidato presidencial del PQDC lamentó el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, y espera que no se derrame más sangre en lo que resta de la presente campaña electoral. Hablemos de economía, y es que República Dominicana se encuentra entre los primeros cuatro lugares de América Latina, como los países con mayor solvencia bancaria. Nuestra compañera Ana Hinoa con los detalles de esta y otras informaciones económicas de hoy. Según el informe publicado por la Federación Latinoamericana de Bancos, la banca múltiples de República Dominicana se coloca en el cuarto lugar en solvencia, alcanzando un 15.8% dentro del sistema bancario, seguido del Salvador, Brasil y México, mostrando además del ranking de la federación en el que cita a los países de la región con mayor fortaleza de capital bancario. En el último boletín publicado por la Dirección General de Impuestos Internos, muestra que durante 2015 el parque vehicular motorizado del país sumaron 214.302 unidades adicionales, para un crecimiento de 6.3% en comparación con lo registrado en el año 2014, para totalizar en la actualidad 1.946.594, con un crecimiento de 7.9%. Y continúa el exceso del desplome en los crudos del petróleo, tras perder la esperanza de un congelamiento de la producción a corto plazo del crudo. Este lunes el petróleo de Texas pierde 1.13 dólares por barril, para ser cotizado en 37.37 dólares, en tanto que los futuros del Brent del Mar del Norte pierden 1.19 dólares, para ser despachado en 39.70 dólares por barril. En el segmento económico, Ana y Noa, Noticias Telemicro. Nuevamente nos vamos a la pausa, al regreso, gobierno llama a los galenos a un diálogo, y así poner fin al paro de labores en los hospitales. Ya volvemos.